El encuentro predestinado El encuentro predestinado Entre Cassandra Y nuestra amiga Eibor Perfecto, vamos directamente A un sueño distorsionado Vamos directamente a hablar con Valca Y lo más importante Con nuestra misteriosa y nueva amiga Vamos para allá En un principio Nueva isla Nueva isla directamente Vamos allá Anda, ¿eres tú? Valca dijo que te conocía Pero aún no me creo Que la gran Eibor Sea la destinada A salvar mi pequeña isla de Skye ¿Quién eres? Tan adelantada como siempre, Edith Eibor Edith es una vieja amiga También vidente Contactó conmigo En busca de ayuda Unas pesadillas terribles Están enloqueciendo A su pueblo Ignoraba que en la isla de Skye Hubiera colonos Hay pequeños asescocios Pero es un lugar de paso Para muchos Un sitio ideal Para que los sueños Siembren el pánico Hasta ahora Lo más complejo Que debía descifrar Era si el festín De plumas De mi prima En sueños Significaba que debía Desposarse Al granjero O al panadero He vuelto a perderme Edith necesita tu ayuda Pero esto no afecta Solo a su pueblo Estoy en contacto Con el reino De los espíritus Y también he empezado A dormir mal Temo que se extienda pronto A nuestro asentamiento Lo investigaré Pero no tengo Mucha experiencia Persiguiendo pesadillas Aún hay más Y no te va a gustar Eibor Pero creo que De alguna forma Ranby está involucrada Es más Puede que sea La culpable Amigo Ranby no haría ¿Cómo podría hacer eso? Valka Sabes que confío En tu sabiduría Pero Ranby Es mi amiga ¿Cómo podría amenazar El asentamiento así? En cuanto empezaron Las pesadillas aquí Rogué a los espíritus Claridad Y me enviaron Una visión Estaba borroso Pero sé lo que vi Encontrarás a Ranby En medio de un escenario Macabro En la isla de Skye Tendréis que pelear Antes de separar Vuestros caminos Para siempre No puede ser cierto Creer o no Es tu decisión Pero la única forma De descubrir la verdad Y evitar que las pesadillas Se propaguen Es que vayas A la isla de Skye Mis deberes Me impiden ir Pero Edith Te acompañará Cuando estés lista Directamente Hacemos viajes rápido Me sorprende el hecho O sea No creo que directamente Lo hayan hecho aposta Mi pueblo no resistirá Mucho sin dormir Vámonos Vámonos Directamente Me sorprende el hecho Sabes de que digan Ranby como sabéis Tiene la misma coleta Que Cassandra Realmente No creo que hayan hecho Esto aposta Directamente Teniendo presente De que iban a hacer El año 2 Que iban a hacer El encuentro con Cassandra Y todo esto Yo creo que Lo han hecho más Como algo de hipnótico En el sentido de que Directamente pues Se hizo la coña Entre Ranby y Cassandra Y la han aprovechado Ahora de lleno Pero bueno Vamos a ver Nuevo territorio Directamente Bastante bonito Cabaña de Edith Ubicación descubierta Isla de Sky O Sky No sé si es que Directamente Vale O sea Están jugando Con la doble bar De venir con el barco Y jugarlo desde lejos Lo cual Me mola bastante ¿Eh? Porque Ahora controlo yo ¿O no? Porque no me deja girar Vale Directamente Vale Está bonita La isla La verdad Ahora cuando esto Pararemos un segundo La miramos bien Bastante bonita ¿Eh? Vale Historia iniciada La isla de Sky Un encuentro Predestinado Bueno Entonces Ahora sabes Que es necesario Para unir las rocas ¿Estás ahí?